Cuando abrimos el corazón, unimos las manos y voluntades en torno a una noble causa, nos fortalecemos y logramos metas, destacó la coordinadora del voluntariado del Tribunal Superior de Justicia, Mercedes Segura de Priego, al entregar material médico especializado e insumos en beneficio de pacientes de la Torre Oncológica del Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón. El donativo se materializó a través de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, quien agradeció el compromiso permanente de la señora Mercedes Segura de Priego y su grupo de voluntarias por apoyar siempre la labor del organismo en pro de grupos de atención prioritaria. La aportación de material hospitalario, sin duda, ayudará para la aplicación de tratamientos a niñas y niños, pero también será un apoyo para la tranquilidad de sus familias que están pendientes de su recuperación. Subrayó, la donación consiste en catéteres bailón y agujas Uber. Implica que aplicar medicamentos a los niños sean menos dolorosas y el proceso sea mucho más fácil para los galenos, explicó la titular del DIF Tabasco. Este día constatamos lo valiosas que son las personas capaces de escuchar al llamado de ayudar, pero sobre todo de atenderlo y de poner manos a la obra. Felicito de verdad al voluntariado por hacer posible esto y aprovecho también para reconocer, como dije hace un momento, la dedicada y comprometida labor del personal del Hospital del Niño, quienes con su trabajo diario hacen una gran diferencia en la vida de quienes acuden a este centro a recibir atención médica. Por ello, Castro de Merino hizo un llamado a continuar la suma de esfuerzos con la sociedad y el trabajo en Unidad de Propósitos. Noticias TVT. Gracias. Gracias. Gracias.